Jesús dijo, A sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otros más lo epedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo, y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo, y lo mataron. Esta es la parábola de los inquilinos malvados, que vamos a leer a la Santa Misa el domingo. En esta parábola, el dueño de la viña había equipado completamente a la viña con anticipación. Lo había desarrollado de manera experta, y lo alquiló a los inquilinos solamente cuando estuvo listo para producir mucho viño del año. Los inquilinos solo tenían que poner su trabajo diario. Por supuesto, los inquilinos le debían al propietario el alquiler, la parte que habían acordado pagar cuando les arrendó el viñedo. Pagar no habría causado ningún problema a ellos. Siempre que hubieran trabajado con diligencia, habrían tenido mucho para vivir, incluso después de haber pagado el alquiler. Leemos en la parábola acerca de cómo los inquilinos no solo se negaron a pagar el alquiler, sino que incluso se volvieron asesinos al negarse a hacerlo. ¿Qué les hizo descuidar su deber hasta el punto de tanta violencia? ¿Se habían vuelto perezosos, no habían trabajado como deberían y habían terminado con muy poco para pagar el alquiler y también para sobrevivir? ¿Se habían vuelto codiciosos y egoístas? ¿Querían quedarse con todo para ellos, a pesar de que tenían más que suficiente? Su codicia les hizo resentir la demanda del propietario por su alquiler, a pesar de que tenía todo el derecho a hacerlo. Pues quizás la explicación de la maldad de los inquilinos tiene que ver con la ausencia del propietario del viñedo. Los inquilinos no sabían dónde estaba. Supusieron que residía lejos. Su papel en sus vidas se impresionaba en ellos todos los días, ya que era el propietario quien les había proporcionado este viñedo bien equipado en primer lugar. El propietario permaneció presente allí en las ordenadas hileras de plantas de uva que había cultivado y el equipo que había construido. Pero los inquilinos no vieron al propietario en su miopía y egocentrismo. No, empezaron a desconfiar de él por estar ausente. Le odiaban por haberse ido y abandonaron su lealtad a él. No tiene nada que ver con nosotros, así que no tendremos nada que ver con él. No merece nuestros pagados del alquiler y cuando envíe emisarios a cobrar el alquiler, se merecen la muerte. Y ahora tiene la imprudencia de enviar a su propio hijo, como si eso nos convenga. De ninguna manera. Disfrutaremos a matar al hijo al hijo y desechar para siempre el amargo yugo de este terrateniente ausente. Pues, hay dos formas de ver lo que Dios exige de nosotros. Cuando nuestra alma descansa en el consuelo espiritual y la paz, podemos percibir que el Dios torporoso nos lo ha dado todo. Y que lo ha hecho libremente, por amor infinito. Todo lo que pide es que le devolvamos el amor. Y él pide nuestro amor, no por él, sino por el nuestro. Al creer en Dios y amarlo, nos salvamos de entregar nuestro corazón a algo por debajo de nuestra dignidad. Sin embargo, hay otra forma de ver todo eso. Todo esto comienza con, ¿dónde está este Dios? Aquí no. No vemos nada de él. Tal vez, solo tal vez, él comenzó todo este lío en el Big Bang. Pero no le hemos visto ni su piel, ni su pelo desde entonces. Es más, es imposible ser amigo con él. Y cuando le das una oportunidad, exige demasiado él. Para él esperar que nos sometamos completamente a su voluntad y aceptar que su ausencia, su invisibilidad, no solo está bien, sino que en realidad es lo mejor. Y aceptar que nos exige que miremos a un anciano carpintero crucificado y ofrezcamos toda nuestra vida a ese hombre. ¿Debemos estar dispuestos a morir por el soñador como Jesús de Nazaret? Vaya, es demasiado. Dos perspectivas. Sobre el Dios único, actual y real. Ambos. 100% correctos. Es perfectamente cierto que Dios no exige nada de nosotros. Y solo da. Él nos da los deberes de la religión solo para beneficiarnos. Pero también es perfectamente cierto que Dios exige el tipo de fe y devoción que finalmente nos cuesta todo. Sus demandas son extremos. No hay un camino intermedio. No hay una manera real para cubrir nuestras apuestas. O vas con todo atado a Cristo hasta la muerte. O terminas maldiciendo a Dios y odiándolo cuando las comodidades de esta vida pasajera inevitablemente se desvanecen. Todo el equipo de viñedo exterior de la parábola representa los poderes interiores que el Señor nos ha dado para vivir espiritualmente. Tenemos dentro de nosotros la capacidad de buscar la verdad. Tenemos la capacidad de contemplar la belleza. Tenemos la capacidad de amar. De amar no solo la comodidad. No solo un estómago lleno y una cama tibia. Sino amar a otro ser humano por el bien de ese ser humano. Desear la felicidad de otro. No solo la mía. El buen Dios nos equipó para hacer estas cosas con nuestra alma. Cuando lo hacemos, terminamos produciendo muchos productos. Cuando cuanto más nos esforzamos por buscar la verdad, más celo tenemos por ella. Cuanto más nos tranquilizamos y contemplamos la belleza, más bellos nos volvemos. Cuanto más desinteresadamente amamos, más amor tenemos dentro de nosotros mismos. Entonces, el alquiler parece ser una carga, no ser una carga en absoluto para darle a Dios la gloria. Le debemos todo. Cuando le damos a Él, a nosotros mismos, Él nos da mucho más de lo que teníamos antes.